Ahora demos la bienvenida del club a nuestro orador invitado, el señor Montgomery Burns. Seré breve y directo. Familia, religión, amistad, son los tres demonios a aniquilar si quieren triunfar en los negocios. Una eternidad más tarde. Tú no entiendes, papá. No estás en onda. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda, y la onda de onda me parece muy mala onda. Y te va a pasar a ti. Para nada, maestro. Nosotros vamos a rockear por siempre. Forever. Forever. Es que sí entendí la referencia. Hey, los chamanacos. Bienvenidos a otro video. Espero que tengan un feliz jueves. Como verán el título, vamos a hablar sobre IW Dynamite y su episodio correspondiente a esta semana. Regresa a la guerra de los miércoles entre IW y NXT. Ayer vimos un episodio de IW que puedo decir que no tuvo desperdicio. Esta es la clase de videos que a mí me encanta hacer. Porque no hay, y creo no estar equivocado, nada. Absolutamente nada que criticarle al episodio de ayer de IW Dynamite. Así que podemos dar por concluido este video. Nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse. No, mentira. O sea, en serio. No hay nada que criticarle al episodio de IW Dynamite ayer. Estuvo totalmente redondo. Excelente tiempo para los combates. Segmentos que fueron al grano, así rapidito. A lo que iban. Un main event brutal. Y un opening bastante bueno. No tengo quejas. Vamos a verlo desde el principio. El show arranca con el combate entre Jurassic Express y los FTR. Los actuales campeones en pareja. Un combate muy bueno para hacer el opening. FTR son muy buenos. Yo siempre los he reconocido. Sé el talento que tienen Dash y Cash. Pero el problema acá es que yo soy de las personas que no estuvo de acuerdo con su coronación. Porque están recién llegados a la marca. Y es lo que hemos dicho en varios videos. No es el contratar ex WWE. Ese no es el problema. El problema es darle los títulos tan rápido. Yo creo que hay muchísimas parejas en el roster de división tag team de AEW que merecían los títulos mucho más que FTR. Tienes razón lo que dices. Pero bueno, eso ya no es decisión de nosotros. Jurassic Express es una de esas parejas que merecían los títulos hace mucho tiempo. Hacen siempre combates como este. Aunque pierden, dan mucho de sí. Se esfuerzan bastante. Y es lo que uno quiere en un equipo de la división en parejas. Ayer vimos un combate muy bueno. Se destacó Jurassic Express. Luchasaurus hizo un gran trabajo. Jungle Boy. Hace rato que no veía una lucha completa de él sin hacer un solo botch. Y la verdad que lo hizo. Quedó un combate de opening bastante bueno. Luego de eso vimos un pequeño segmento donde Madhari está lesionado en trasbatidores. Parece que alguien lo golpeó. No es que Madhari vaya a volver a luchar inmediatamente. Tal vez sea porque él quiere estar por ahí tratando de darle incentivo a alguien. O dándole un push a alguien. Ahora hay que ver quién fue el que lo atacó. O sea, en primera instancia pareciera que hubiera sido Chris Jericho. Pero no creo que haya sido él. Entonces esto lo están haciendo como para utilizar a Madhari de alguna forma. No física, porque aquí no hubo nada físico. Para tratar de potenciar a algún X luchador. Vaya. Eso explica muchas cosas. Luego de eso vimos un combate muy bueno. El combate de Frankie Kazarian contra Hangman Page. Combatazo de verdad. Estos dos tipos son altos, grandes. Pero son muy habilidosos. Hangman Page dominó bastante bien el combate. Un buen tiempo para esta lucha. Al final se lleva la victoria Hangman Page. Kenny Omega estaba en los comentarios. Cuando ganó Hangman Page, Kenny Omega abandonó de una vez el ringside y se fue a bastidores. Hangman Page un poquito triste. La historia está como tornándose algo diferente. No sé si Kenny Omega se va a quedar heel. Los Jumbucks también están vueltos el demonio. Le patearon la madre al árbitro. Le tiraron 10 mil dólares a Tony Khan en la cara. Y Hangman Page al parecer el que inició todo esto se va a quedar como el Face. O sea, de verdad que la historia está entretenida porque uno no sabe qué giro van a dar la próxima semana o cuando tengan que darlo. Por ahora yo me inclino a pensar que Hangman Page va a iniciar un feudo con Kenny Omega, lo cual suena de verdad súper interesante. Ojalá sea este el caso. ¡Cállese y tome mi dinero! Vámonos entonces a nuestra sección de combates cortos. ¡Wow! Eso fue muy rápido Scooby. Esta semana un solo combate corto en IW Dynamite. Vimos a MJF enfrentándose a Juan Pérez de los Palotes número 30. Un combate bastante corto. Se lleva la victoria a MJF. Y luego de esto vimos un pequeño, una pequeña promo de él. Hablando de que siempre ha sido o se ha considerado un lobo solitario. Pero que tal vez podría considerar unirse a un stable o a una facción o a un grupo de IW en el futuro inmediato. Le voló la cabeza a varios fanáticos pensar en qué grupo podría encajar alguien como MJF. Yo soy del pensar que alguien como él tendría que ser el líder o crear su propia facción. Pero si se quiere unir a un stable, está por ahí el stable de Eddie Kingston. Está por ahí el stable de The Elite, obviamente los Jumpbox y Kenny Omega. The Dark Order también está por ahí. ¡Wow! Hay varios stable donde se podría unir a MJF y podría sacar algo muy bueno de eso. ¿Se imaginan a MJF en The Dark Order? No lo sé. Tú dime. ¡Qué locura! De verdad que qué locura pensar eso. Pero bueno, con esto llegamos al final de nuestra sección de combates cortos por este video. ¡Wow! Eso fue muy rápido Scooby. Hablando de Eddie Kingston, hizo una promo que realmente fue como para motivar un poquito a la gente con su stable que no tiene todavía un nombre formal. Y creo que le hicieron muy bien hacer este segmento después de MJF porque te deja como así como la expectativa o de repente crea misterio en decir ¡Wow! ¿Será que MJF se va con el stable de Eddie Kingston? La promo de ellos estuvo rápida. Sí, segmento rápido. Estamos aquí. Somos como los maltratadores de AEW que vienen a acabar con todos. Eddie Kingston tiene un stable con mucho talento y tienen que saber aprovecharlo. Creo que ya en este momento deberían ir creando su nombre mercancía porque creo que se vendría muy rápido. Yo sería uno de los que compraría esa mercancía del stable de Eddie Kingston porque me gusta mucho cómo habla. Me gustan los miembros que formó en ese team. De verdad que está muy cool. Pero hay que ver qué es lo que van a hacer con este stable. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Otra lucha en parejas. Por ahí estuvo Jake Egger y Chris Yeddy confrontándose a Strip Profit. Ah, Private Party. Pero eso es lo mismo. Ah, Private Party. Lo siento, me confundí. Combate también muy bueno. Hasta Jake Egger se destacó increíblemente. Hizo un buen trabajo. Pero Private Party son una cosa aparte. Estos tipos con cualquiera hacen un gran combate. Chris Jericho sabemos que es un tipo que ya es veterano, que no tiene la misma movilidad de antes. Pero Private Party hizo lo que pudo para darle de repente algo de vistosidad al team de Jericho y Egger. Y creo que lo hicieron. El combate, parecer al intermedio del episodio, estuvo bueno. Porque mantuvo el mismo nivel que venían ofreciendo los combates anteriores. Y eso es lo que se quiere. De verdad que a mí me gustó mucho ese combate. Y ojo que no soy fanático de Jake Egger. Y me parece que Chris Jericho ya está como en el ocaso de su carrera. Pero creo que hicieron un gran combate con Private Party. Hay que darle el crédito también a los jóvenes, a Private Party. Porque de verdad hicieron lucir bastante bien a Chris Jericho y a Jake Egger. Creo que es muy obvio que sí. Hablemos de la división femenina. Ayer vimos una defensa del campeonato de NWA. Por un lado, Tonde Rosa. Y por el otro lado, Ibelis. El combate no duró mucho tiempo. Tampoco fue tan corto como para meterlo en nuestra sección de combates cortos. Fue bueno. Tuvo buenos spots. Algunas buenas movidas. Creo que lo más interesante fue después del combate. Cuando gana Tonde Rosa. Aparece Diamante para atacar a la campeona de NWA. Y por ahí aparece Hikaru Chida. La actual campeona femenina de AEW. Para rescatar a la mexicana. Y la forma en que Hikaru Chida cargó el título para dárselo. Me dio a entender como que ahora le toca a ella retar a Tonde Rosa por el campeonato de NWA. Lo cual yo no estoy en desacuerdo. Me parece que estaría bien cool ver otro combate entre ellas. Con el título de NWA esta vez de por medio. La próxima semana creo que se van a enfrentar Hikaru Chida y Tonde Rosa contra Ibelis y Diamante. Tonde Rosa está haciendo mucho y hay que agradecerle bastante a NWA por prestar a su superestrella para los shows de AEW. Creo que está ayudando muchísimo a la división femenina de AEW. Y pensar que esta misma chica la iba a contratar WWE como árbitro de NXT. Esas son malas noticias. Dios mío. De verdad que iban a desperdiciar algo tan grande como Tonde Rosa. Gracias a Dios no la contrataron. Hablemos de otro segmento que me gustó bastante. Por ahí estuvo Taz, estuvo Lance Sarcher, Brian Cage, Ricky Starr, Jon Moxley, Hobbs. Y conmigo somos 10. De verdad que un segmento bastante poblado. Empezaron hablando los viejitos de que si Lance Sarcher quería darle una oportunidad a Brian Cage. Él lo ayudaba con Jon Moxley. O sea, un trato, un pequeño trato que iban a hacer. Aparece Jon Moxley. Se tira una promo bastante buena. Y la semana siguiente se va a enfrentar un 3 contra 3. Por un lado Ricky Starr, Brian Cage y Lance Sarcher. Y por el otro lado va a estar Hobbs, Moxley y Darby Allin. Hay que decirlo. Este chico Hobbs llama mucho la atención. Y yo creo que puede ser una de esas nuevas creaciones de AEW que puede pegar bien. Hobbs es un tipo fuerte. Se ve que tiene dominio del cuadrilátero porque es un tipo que de verdad tiene buen movimiento en el cuadrilátero. Yo creo que esta puede ser una de las nuevas creaciones de AEW si le meten ganas. Estar haciendo ya pareja con alguien como Jon Moxley creo que va a ser una gran proyección para él. Yo tengo fe en este tipo. Si ya hay suficientes bestias siendo heel, creo que este tipo puede ser alguien poderoso siendo face. Me parece que puede encajar perfectamente. Péguenle el ojo a este tipo Hobbs porque de verdad que puede salir algo bueno de él. El segmento como les digo fue para crear algo de expectativa en torno a la siguiente semana. Y esa lucha 3 contra 3 puede estar buena. Me gustó mucho el segmento porque lo hicieron enfocado en eso. En tratar de que la gente se metiera de lleno en la siguiente semana y llamar fanáticos. Eso es lo que tienes que hacer. Siempre dándole algo a los fanáticos para la próxima semana. Finalmente se va a entrar en ese ring. Solo déjame ir en el ring y devolver a alguien. Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Eso nos preparaba para el main event de la noche. El parking lot match entre The Best Friends, Chuck Taylor y Tren Beretta contra Santana y Ortiz de The Inner Circle. Vaya combate. Muchos, y yo me agrego en eso, han dicho que se ha convertido inmediatamente en uno de los clásicos de AEW. Este parking lot match, y les voy a dar un dato interesante. Luego del episodio, Tony Khan mencionó que este combate se hizo en una sola secuencia de grabación. ¿Qué quieren decir con esto? Que este combate no fue cinematográfico, de que se hicieron varias tomas. Fue una sola. Y con eso se ganó mi reconocimiento total, los Best Friends y Santana y Ortiz. Independientemente de que hayan ganado los Best Friends, que para mí creo que fue lo mejor, los Best Friends se vienen colocando yo creo que la mejor pareja, de verdad. Y la más metida en toda la división es Chuck Taylor y Tren Beretta. Pero el combate estuvo de verdad fantástico, excelente ese spot. Utilizaron la estipulación como debieron haberla utilizado. Totalmente merecido el Main Event. O sea, esto es lo que tú quieres. Un episodio donde no necesariamente tus estrellas puedan hacer un Main Event de calidad. Y creo que estas dos parejas lo demostraron esta semana. Un Main Event de altura. Buenísimo. Una maravilla, de verdad. Para este estilo de pelea fue muy bueno. Porque cualquier otra empresa lo hubiera hecho cinematográfico para hacer corte y edición. Y tratar de hacer ver el combate mucho mejor de lo que fue. Pero estos cuatro tipos lo hicieron en una sola toma, brother. Eso hay que respetarlo, de verdad. O sea, se fajaron duro. Al final, como dije, se lleva la victoria Best Friends. Yo nunca, creo que pocas veces digo que un episodio fue perfecto, buenísimo. Pero creo que esta ocasión, el evento, el episodio semanal de AEW NMID estuvo fantástico. De verdad, no hubo desperdicio por ningún lado. Me parece que si tendría que dar una calificación sería un 9.5 porque estuvo redondo. Y sin contar las estrellas de AEW, eso todavía lo pone aún más arriba. Así que, tal vez para ustedes, Lucha Maníaco fue un episodio malo, basura, porquería. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. La caca, también conocida como... O fue muy bueno también. Díganmelo aquí en los comentarios, señores. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Recuerden que en el Wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!